Este amor apasionado Que anda todo alborotado Por volver Voy camino a la locura Y aunque todo me tortura Y aún sé querer Nos dejamos hace tiempo Pero se llegó el momento De volver Tú tenías mucha razón Me hace daño el corazón Y me muero por volver Y volver A tus brazos Otra vez Llegaré hasta donde estés Yo sé perder Yo sé perder Quiero volver 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 Vuelve 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 ¡Gracias!